ronaldo hidalgo cuando tú estás conmigo es cuando yo digo wow bárbaro idéntico 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 recuerden por favor que voy a tener que pausar bastante por motivos de copyright de en su like mi gente para que apoyen el canal y suscríbanse yo no sé si es un sueño wow es una realidad pero lo hace cuando estoy contigo es cuando digo que ese amor que siento es porque tú lo has merecido este brodel es un genio de los genios increíble voz señores de verdad señores que espectacular se escucha este señor creo que tiene una voz aparte de imitar su voz es muy hermosa señores abrázame que el tiempo pasa él nunca perdió ha hecho estragos en mi gente como en mi persona abrázame que el tiempo es malo me gusta ese ronquido de voz que tiene lo copió súper bien del cantante original noto el jurado bien conmovido con la voz de él porque casi está llorando el imitador abrázame fuerte muy fuerte y más fuerte que nunca siempre abrázame y tú cuando mires para el cielo yo no sé si es tarde o tú lo has detenido así quiero estar por siempre aprovecho que estás tú conmigo sorprendente extraordinario espectacular de verdad que es mágico la manera en que este señor está interpretando señores estoy sin palabras solamente ni sé qué decir señor cuando mires para el cielo con cada estrella que aparezca amor es un te quiero abrázame que el tiempo llena el cielo es de ti el tiempo es que ya nadie quiere por eso wow 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 el brother está súper emocionado conmovido es una canción yo diría de las canciones más mágicas del planeta tierra interpretada por un artista tan grande como como juan gabriel señor abrázame muy fuerte amor dándeme hacia tu lado yo quiero agradecerte amor todo lo que he estado quiero corresponderte de una forma honda diario amor yo nunca de tu amor he sido partidario estoy es pero súper engrifado creo que esto fue mágico me imagino el momento tan bonito que fue en ese tiempo o sea ahí en vivo wow ya han pasado me dice aquí déjame ver una cosa si no me equivoco dice aquí que esto fue en el 2016 señores increíble o sea que yo me imagino que este imitador hoy en día es un maestro de maestro imitando al artista original para ti me tocó sufrir cuando no quiere ir es alguien que juró que va a partir amor y amor abrázame que tiempo pase se no se detiene que duro mano pero increíble yo estoy es loco con esto estoy muy impresionado abrázame que tiempo pase se nunca perdona ha hecho estrago ser en mi gente como en mi persona abrázame que tiempo amado y muy fuera mi hijo abrázame muy fuerte amor pero abrázame, abrázame, y abrácense, muy, pero muy fuerte. Increíble, brother. Señores y señores, en este sentido homenaje a Juan Gabriel, hemos tenido probablemente al representante peruano más grande de este gran artista para la redundancia. Muchísimas gracias a todos. Arriba Alberto, ayer de Valerés. Nos dejó un pedazo de su corazón en cada una de sus canciones. Llevémoslos aquí, Juan Gabriel no muerto. Está vivo en cada una de sus siete franceses, en cada una de sus franceses. Y con estas imágenes... Señores, magnífico, espectacular, extraordinario, mágico. Esto fue muy, pero muy bonito. Todas las personas que estaban ahí llenas de emociones, con emociones encontradas, valga la redundancia. O sea, esta presentación fue mágica. Y a pesar de todo, este imitador, se le sentía esa esencia del artista original. Creo que rompió los límites. Como dicen en mi país, señores, se fue lejos, pero muy lejos. Bueno, mi gente, para que apoyes esta reacción, solamente tienes que dejar tu like y un comentario. Y si gusta, suscríbete, que vamos a estar haciendo miles de reacciones de este programa de Yo Soy. Así que, ya tú chau.